¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política el señor periodista Luis Enrique Pérez. Él pertenece a Convoca, que es una asociación civil que se dedica al periodismo de investigación y ha estado investigando un caso de suma actualidad, que es el que tiene que ver con el expresidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, que como ustedes saben ha sido detenido ayer preventivamente por un presunto intento de tráfico de influencias, pero al que además se lo venía investigando también por una presunta coima para que el gobierno regional de San Martín, que él encabezaba allá por el 2008, aprobase o le concediera la buena pro de la carretera de Siza a Odebrecht. ¿Qué tal? ¿Qué tal Mario? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acudir como siempre. Lo lógico o lo cronológico sería empezar por lo que ustedes saben del caso previo, pero lo noticioso, como tú bien sabes, es lo actual. ¿Tienen ustedes información sobre cómo ha sido la investigación que ha llevado a la detención o sobre la detención misma, que no haya aparecido, digamos, en los medios que hoy día vemos en los diarios, en la televisión? Sí, justo en la madrugada, a primeras horas del día de hoy, Convoca ha publicado un informe en su web, a la que al público le invitamos a verlo en Convoca.p, que esta investigación empezó más o menos así como empieza el caso Cuellos Blancos, ¿no? La libre salta de casualidad. La libre salta de casualidad. Están investigando otra cosa y... Están investigando al fiscal Rosel, al fiscal Alberto Rosel, por algunas cuestiones en Lima, en la provincia de Lima, provincia del norte de Lima. Relacionado con narcotráfico, ¿no es cierto? Y, pero, de ahí, en las escuchas, durante agosto... Ah, o sea, tenían interceptado su teléfono y lo estaban siguiendo a ver qué reuniones tenía, ya. Y durante esas escuchas, que se empiezan en agosto, septiembre, más o menos, se empieza a ver que hay un nexo con César Villanueva, ¿no? Primero está Rosel y también Villanueva y también el empresario Zurita, ¿no? Santisteban Zurita. Sí, es que es el amigo del que le atribuyen, digamos, a haber facilitado económicamente, de repente, todo este asunto. Pero hay un detalle importante ya en lo que estás mencionando. Si se detecta esta triangulación, digamos, desde agosto o septiembre, quiere decir que cuando todavía era congresista... Era congresista. Ese es un primer detalle importante. Sí, cuando era congresista estaba viendo cómo hacer su defensa, cómo organizar su defensa a través de los fiscales. Pero hay una fecha muy importante que no se ha visto, que es el 30 de septiembre del 2019. El día que se ordena y se lo vea el Congreso, ¿no? Hay conversaciones con el señor Zurita y el fiscal Alberto Rosel, pero en ese nivel, hasta el 30 de septiembre, no salta un nombre que es muy importante, ¿no? Que es el nombre del señor fiscal Chafloques Chávez. Chafloques, que es a su vez el contacto con el señor Tabada Guardián. Entonces, lo que pasa es que el 30 de septiembre a las 5 y 41, Vizcarra dice, cierro el Congreso. Pero en una de las escuchas que están transcritas en el documento, la resolución, lo que señalan es... Lo que señala en una de las conversaciones es... Rosel se preocupa y manda a un asistente a buscar a Chafloques a las 5 y 45. O sea, tres minutos después, el señor Rosel manda a un asistente a buscar a Chafloques y le dice, ahora más que nunca necesito su contacto. Entonces... Ahora que ya no tiene unidad. Ahora que ya no tiene unidad o va a dejar de tenerla. Así es, porque tampoco es parte de la Comisión Permanente como miembro de APP, no, en la Sofra de Progreso. Entonces, de ahí empieza, entra la figura del fiscal Chafloques Chávez. Y luego, el 3 de octubre, y el 3 y el 4 de octubre, hay conversaciones entre el señor Rosel, el fiscal Rosel y el fiscal Chafloques, donde Rosel le pregunta mucho por cómo conoció al fiscal Junto Taboada. Y le dice que Chafloques había trabajado en Huánuco, donde ahí conoció, escuchó sobre Taboada, y que luego coinciden, unos años después, en la Fiscalía de Lima Norte, donde ambos eran fiscales y se hacen amigos. Y de ahí surge la amistad, más o menos desde el año 2015 hasta el 2018. Entonces, ahí surge una amistad, y ahí el fiscal Rosel insiste para poder tener algún tipo de acercamiento con él. ¿Hay en algún momento, perdón por la interrupción, en algún momento de las conversaciones interceptadas, una manifestación clara de qué cosas es lo que quieren conseguir a través de todo este contacto llegando hasta el fiscal? O sea, yo lo que quiero es llegar a Toche, ¿para qué, dos puntos, haga lo siguiente con el expediente? No hay una... exactamente qué se quiere, no se ve eso en las conversaciones, pero sí hay una coordinación, se señala que el día 4 de octubre, cuando se frustra la reunión que iban a tener tanto Chafloques, Rosel y Taboada, se frustra por la carga de trabajo que tiene, porque está full, dicen. ¿Taboada? Ajá, Taboada está full. ¿Y dónde se iban a reunir? Se iban a reunir cerca, no se sabe ahí exactamente, pero luego, una semana después, se concreta la reunión, ¿no? El 11 de octubre, y se reúnen a menos de 100 metros de donde queda la fiscalía del caso Lavallato, ¿no? Está en Carabaya, hay un... Se sentía muy seguro, evidentemente. Parecía que se sentía muy seguro, ¿no? Y el asunto es que no se sabe qué se llega a... ¿Qué cosas se conversa ahí? No se sabe. ¿Se sabe cuánto dura la reunión? Se sabe que dura... Bueno, no sabe cuánto dura, pero se sabe que fue a las 5 de la tarde, la reunión, en horario laboral, ¿no? Claro. Porque la gente como trabaja hasta las 6, más o menos. Y es interesante porque las pesquisas de la fiscalía, del doctor Jesús Fernández Alarcón, señala que tanto Villanueva como Zurita... Todos estaban presentes en la reunión. No, todos habían coordinado previamente la reunión. O sea, había una coordinación previa con César Villanueva. Pero en la reunión se encuentra solamente Rosel, Chafloque y Taboada. Los tres fiscales. Los tres fiscales, ¿no? No están ni Zurita, ni... Pero sí habían participado en la coordinación. O sea, sabían que esa reunión tenía que dudar y tenían un interés en la reunión, porque si no, ¿para qué saben? Para qué saben. Eso es lo que se... Pero esto es interesante, ¿no? Porque nosotros en Convoca, en el 2018, publicamos una... Revelamos, ¿no? Que César Villanueva había formado una asociación en el 2011, en el marco de esta campaña de CONFIEC, ¿no? Para incentivar la inversión privada. También han formado una asociación. Y junto a Barata, y también junto a Iván Vázquez, que también es exgobernador de Loreto, ¿no? Y que también está procesado por varios casos de corrupción. En ese tiempo, el señor Villanueva minimizó el hallazgo, ¿no? Dijo que era simplemente... Incluso dijo que estaba formado por personas probas. Entonces, ahora vemos que... No sabemos qué pasa ahí, ¿no? Porque... ¿Cuál es la restricción de probas que maneja? Sí, porque está Iván Vázquez, Barata, Villanueva. Bueno, también, esto es interesante porque, viendo también cronológicamente, desde que se conoce que Barata, en agosto de este año, indica que conocía de pagos por 60 mil dólares a Villanueva. Y luego, el colaborador eficaz ha dicho, hace el 4 de este mes, ¿no? Ha dicho que son 320 mil, ¿no? Sí. Entonces, ya había un importante avance en la investigación. Y en esa investigación era adjunto, ¿no? De Germán Juárez, era adjunto Taboada Guardián. Claro. Que es el Taboada Guardián. O sea, a Taboada está probado que llegaron. Que llegaron. No se sabe qué le propusieron. No se sabe qué se propusieron. Pero en todo caso, si él hubiese estado en desacuerdo con lo que fuese que le haya propuesto, tendría que haber denunciado la situación. El hecho de que se reserve esa información... Tendría que haberlo comunicado, ¿no? Genera un problema y explica que quizás por asepsia lo hayan separado de la investigación. Ahora va a volver a su plaza de origen, que es en Lima Norte, ¿no? Pero veremos qué decide la fiscal Ábalos, ¿no? Porque esto es complicado, ¿no? Para el equipo especial, ¿no? Debería haber una investigación profunda, ¿no? Pero eso también es interesante. Porque, como iniciamos la entrevista con el tema de que hay un símil, ¿no? Entre cuyos blancos y este tipo de fiscales es bueno que se destape esto porque separa a los malos fiscales de los buenos fiscales, ¿no? Hay fiscales que están haciendo su trabajo, es un gran trabajo, están avanzando sus investigaciones, están revelando a través de colores eficaces y de acuerdos de colaboración gran cantidad de información valiosa para destapar la corrupción, pero seguro hay fiscales que están buscando congraciarse con políticos. Y mira, también es interesante... Con políticos que están buscando congraciarse con fiscales. Entonces, también es interesante, ¿no? Porque pese a que César Villanueva perdió el poder, porque ya no tiene, digamos, poder político en el Congreso, igual tenía unos nexos con fiscales en Lima Norte. Y habría también que investigar, ¿no?, si hay otros políticos que estén también en ese... Dentro de ese mismo tiempo de práctica. El fiscal superior, Alberto Rosel Alvarado, que es la pieza, digamos, con la que se inicia todo este engranaje, o en realidad no, es su hijo, la pieza. ¿Cómo es esta relación de padre-hijo y espíritu santo, digamos, quien lo contrata al hijo de Villanueva? ¿Lo contrata para que ejerza su defensa legal? Hay un intercambio, ahí parece, de conversaciones entre Villanueva y Rosel Alvarado, ¿no?, que es el padre, ¿no? Y para que acuerden, ¿no?, que el hijo sea el que lleve a la defensa. Ya. Ahí... O sea, lo contrata como abogado, el hijo, ¿no? Y tiene poco tiempo de experiencia, ¿no?, es recientemente egresado, ¿no?, abogado. O sea, es curioso que contrate para una cosa tan seria... Que un político de alto nivel, expremier, es congresista, es gobernador, una cosa tan seria, a un recién... Entonces, es la relación de parentesco con un fiscal, como una manera de entrar a la cadena de fiscales que lo va a llevar al punto al que aparentemente quería... Claro, no se sabe si Villanueva ya tenía conocimientos previos de que Chafloque, ¿no?, era ya el nexo, ¿no?, el nexo directo. Pero una cosa llegó a la otra y parece que en las conversaciones se va decantando como Villanueva contacta a Rosel Alvarado y luego regresa ese 30 de septiembre, ¿no? Y dice, ¿quiere que me encuentro a Chafloque? Porque es de... casi le dice que es de vital importancia, ¿no?, para que él, por el cierre del Congreso y por la pérdida de inmunidad que ya tiene César Villanueva, ¿no? Y es interesante también las conversaciones porque no se nota una preocupación tan grande en Villanueva o en el entorno de Villanueva hasta el 30 de septiembre. Luego del 30 de septiembre, la preocupación... El clima cambia. El clima cambia, ¿no?, totalmente, ¿no? Y el hijo de Alberto Rosel, el que fungía de abogado, el señor Villanueva, no ha aparecido, ¿no? También lo querían detener y no... creo que no está habido. No, pero dice que en la... hay cuatro en la detención, ¿no? Hay cinco, ¿no? Sí, sí. Pero él no vuelve a aparecer, aparte del hecho de que no lo haya encontrado, es tan, digamos, evidente el poco peso que tiene que en la reunión de ayer en la chosa náutica no está. No está. No, o sea, el peso, el contacto era el fiscal de Rosel Alvarado, ¿no?, el padre. Y ahí, por ahí, también el empresario, ¿no?, que es el nexo... ¿Chafló que había estado en el almuerzo también en la chosa náutica y lo cogen después o...? Porque hay una de las versiones que dicen que estuvo y que luego se fue y que lo agarraron. Y que lo agarraron en Carvallos. Sí, pero no me queda clara esa información. ¿Ustedes la tienen clara? No, aún no la tenemos clara. Ahí lo que sabemos es que el punto de... que se reunieron previamente también en... a ver, se reunieron el día... si ayer fue 26, el 25, hubo una reunión, ¿no? Entre el... nuestras fuentes, ¿no?, los han indicado, que es una reunión previa, entre el equipo de fiscales de Lavallato, ¿no?, y también el equipo del fiscal Jesús Fernández Alarcón. Ya estaban advertidos en el operativo. Ahí se mira, ahí este... Pero han golpeado un momento particularmente significativo. Caen cuando está en una reunión y está en la reunión vía nueva. Es bien descuidado el... Entonces, ese sí es. Es un nivel de descuido o de... De descuido que celebramos, digamos, porque permite... Porque también nos ha salido ya unos medios que... Claro, pero digamos, de la perspectiva de él... Sí, y con una botellita de pisco con el nombre del fiscal, ¿no? Hay unas fotos que circularon también... ¿Con el nombre de cuál es de todos los fiscales? ...del señor Rosel, ¿no? Pisco Rosel. Pisco Rosel. Entonces, eso se ve un nivel de confianza entre Villanueva y Rosel, ¿no? Que le estaba, digamos, haciendo el lobby. Franqueando el camino hacia... Hacia alguna... Suponemos que es una... Tratar de poner trabas a la investigación, ¿no? Tener información desde adentro. Esperemos, ¿no?, que el fiscal Alarcón continúe con... Fernández Alarcón continúe con la investigación para ver si otros políticos también usaban la misma práctica. Nos queda poco tiempo, pero vayamos a pasado remoto. Tú mencionabas la circunstancia de que ustedes habían investigado la conformación de esta... De esta asociación civil. De esta asociación, gracias, para la inversión en la selva norte, en buena cuenta. Esto, digamos, si lo ponemos en orden con el momento en el que le dan la buena prueba a Odebrecht para construir la carretera de Cises antes o después, simultáneo. Es... a ver, lo de Cisa fue en el 2008, ¿no? Esto fue posteriormente, en el 2011, fue la conformación de esta asociación que, de nombre exacto, es Asociación de Fomento de la Inversión Privada en la Amazonía, Amazín, ¿no? Amazín, donde presidía esta asociación, Villanueva, ¿no?, como... Bueno, era un gobernador regional prominente. Prominente, claro. No por gusto lo convocaron para ser presidente del Consejo de Ministros efímeramente durante el gobierno de Ollantumal. Y también de... Bueno, ya, claro. Pero posteriormente, ¿no? Y... porque tenía un peso, ¿no? Ya era congresista, sí, claro. Y... en esta... en esta asociación también estuvo... estuvo también, como gerente general, Luis Carranza Ugarte, también el exministro. También estuvo Iván Vázquez, ¿no?, y otros más. Y entre ellos, Barata... Barata... Jorge Barata. Entonces, es interesante cómo esta relación se mantuvo, ¿no?, desde el 2008, ¿no?, cuando era gobernador, desde San Martín, 2011, y luego vienen las revelaciones más adelante. Hay... hay indicaciones de uno de los funcionarios de Odebrecht a propósito de que le dieron plata incluso para su campaña de la colección, 30 mil dólares. Sí, es una... En el 2010, ¿no? En el 2010, en el 2010, que hay un aporte también a la campaña, pero lo que Barata sabía, ¿no? Dice este exfuncional, todo tiene que comprobarse, por supuesto, no basta que una persona diga para que todo se entienda como cierto. Tiene que ser investigado, ¿no?, tiene que ser validado, ¿no? Y esta semana ha sido, digamos, complicada, ¿no?, para el caso Lavallato, ¿no?, el tema del fallo de tribuna constitucional, el tema de ahora de este fiscal adjunto del equipo especial que estaría involucrado en una trama, ¿no? Y, bueno, como repito, hay que separar, ¿no?, a los fiscales que hacen un buen trabajo, ¿no?, por conocer la verdad y a otros fiscales que podrían entorpecer procesos de investigación. Y, bueno, gracias por la invitación, ¿no? Quiero invitar también a los... a la audiencia de Canal N a visitar Convoca.p, a visitar nuestras investigaciones. Y ya estamos preparando otras investigaciones más próximamente que vamos a publicar en Convoca.p y en nuestras redes sociales. Muy bien, muchas gracias a Luis Enrique Pérez, periodista de Convoca. Nos vemos a partir de mañana, pero ya desde Paracas, aquí en De 6 a 9. Buenos días.